Hola amigos, mi nombre es Giancarlo, hoy vamos a dibujar el rostro de chica entonces comencemos, lo primero que vamos a hacer va a ser sus ojos entonces para eso vamos a hacer dos círculos uno dentro del otro de esta forma bueno en realidad son tres círculos, ahora que me acuerdo ese también va, mucho más pequeño y luego ya vamos a dibujar el otro ojo lo mismo vamos a intentar hacer de que nos quede bastante parecido de esta forma ahora es más pequeño bueno ahora vamos a dibujar la nariz de nuestra chica, o mejor dicho el pico entonces vendría algo así, baja por acá por el lado del ojo de esta forma el pico, obviamente tiene que ir en punta más o menos hasta el medio algo así ahora vamos a dibujar la boca de esta forma vamos a repasarla pero con una línea pues mucho más pequeña, angosta y ahora vamos a dibujar la cabeza entonces bueno, entonces por aquí vendría el peinado vamos a dibujar primero el peinado mejor para dibujar la cabeza vendría algo así tres cabellos de esta forma dejamos bastante espacio ya que es como bastante frentona y también para que ahorita dibujemos las cejas bueno ahora conectamos por acá lo mismo vamos a hacer así es bastante redonda la cabeza de nuestra chica algo así viene ya por acá vamos a hacer las cejas vamos a hacerlas de esta forma bastante como triangulares por así decirlo listo ahora vamos a dibujar algo que es muy simbólico de chica que es el babero entonces pues vendría algo así vamos a escribir la frase que tiene el babero let's eat algo así bueno, me va quedando un poco pequeña pero es de esta forma y unas interrogantes al final ¿cierto? digo exclamación bueno algo así vamos a dibujar ahora los dientes algo cuadrados por aquí vendría lo que es la lengua y ahora vamos a pintar estas partes comenzaremos con las cejas bueno básicamente ya tenemos el rostro de nuestra chica ahora solamente vamos a pintar estas las cejas y los ojos ¿no? y la parte pues dentro de la boca bueno amigos espero les sirva este dibujo me he decidido dibujar así los personajes de Finex at Freddy's un poco más fáciles para que como para los que no han podido dibujar los que son un poco más complejos bueno no olviden también que tengo redes sociales en Facebook aparezco como Icaro Rayahard en Instagram Icaro Rayahard en Instagram pues si ustedes me siguen pues yo los voy a estar siguiendo para ver sus dibujos y sus trabajos bueno bueno no olviden que también últimamente pues ya hice el especial de los 20.000 suscriptores les quiero dar las gracias a todos ustedes por su apoyo si desean pueden también verlo decidí hacer también un Finex at Freddy's para ese especial pero ya ha pintado bueno entonces me gustaría que lo revisara por acá lo que ya les había comentado vamos a pintar acá dentro de la boca bueno amigos también tengo un segundo canal se llama Icaro Rayahard 2.0 donde estoy pintando varios dibujos bueno entonces no olviden también pasarse por mi segundo canal ya vamos terminando y espero les haya servido el dibujo como ya les dije no olviden darle like suscribirse si no están suscritos todavía entonces les recomiendo que se suscriban para estar pendientes de los de los últimos dibujos nos veremos en un próximo video y hasta luego